Citroën regresa al exigente mundo de las berlinas en el segmento D con el Citroën C5X, un modelo que lleva más allá su forma de entender el automóvil. Un vehículo que se suma a una larga lista de modelos que han revolucionado los códigos de la categoría, reúne lo mejor de las berlinas, los coupés, los Sportwagon y los SUV para ofrecer una nueva experiencia a bordo marcada por el espacio interior y el confort. Su diseño, creativo, fluido y distintivo, transmite una sensación de potencia y aerodinámica característica de los coupés más dinámicos, sin perder de vista la elegancia, el estatus que se asocia a las berlinas. Su capó de grandes dimensiones y sus ruedas de 720 milímetros lo relacionan directamente con el mundo de los SUV. El Citroën C5X ofrece uno de los habitáculos más espaciosos de su segmento, con un alto nivel de confort para cinco ocupantes. Diseñado como un lunch, cuenta con los asientos Citroën Advanced Comfort que ofrecen una experiencia única tanto en el aspecto estético como por su confort. Como no podía ser de otra manera en una berlina Citroën, el C5X aterriza en el mercado con una unión al suelo totalmente novedosa. La suspensión Citroën Advanced Comfort lleva a un nuevo nivel el efecto alfombra voladora que se asocia tradicionalmente con los modelos más emblemáticos de la marca. El Citroën C5X cuenta desde su lanzamiento con una versión híbrida enchufable que conjuga las prestaciones y la eficiencia de un motor gasolina PureTech 180 con la energía sostenible de una cadena de tracción eléctrica de 81 kilovatios y una batería de iones de litio de 12,4 kilovatios hora. El coche ofrece una potencia total de 225 caballos. En modo puramente eléctrico ofrece una autonomía que supera los 50 kilómetros.